Suavemente, bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame Bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa Bésame un poquito Besa, 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 bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente en ese coro Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, bésame suavecito Simples y con calma, dame un beso bien profundo Que me llegue al alma, dame un beso más En mi boca cabe, dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente en ese coro Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, los labios tienen, suave, ese secreto Suave, lo beso y beso, suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, bésame otro ratito Suave, dámelo Suave, bésame, bésame Suave, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome suavemente Tiernamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin prisa y con calma Dando un beso hondo, que me duele al alma Acércate, acércate, no tengas miedo Solamente yo te digo una cosa quiero Bésame Pequena, cógelo, suave Pequena, cógelo, suave Pequena, cógelo, suave Pequena, cógelo, suave